Este es el único registro que tengo de mi madre. Lo único que me recuerda con claridad es su forma de ser. Son sus gestos y acciones que alguna vez fueron tan rutinarios. Y que ahora forman en mi mente un pequeño espacio donde reposan con fragilidad. Charuabumán, un saludo para todas. ¿Te acuerdas de mi mami? No. ¿No te acuerdas nada? No, porque he tratado de acordarme, pero... ...o distorsión. ¿Y qué distorsionas? No quiero a mi mami. Como hoy tengo mi imagen, pero no... ...no tengo nada más. Mi madre había sufrido un grave accidente cerebral. Cuando volvió a la conciencia no sabía hablar, caminar. No sabía quién éramos nosotros. Mi madre ya no era mi madre. Ay, súper curado. ¿No hay que estar curado? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? No. Distante. Muy distante. Tenía... Harto... Harto... ...como pena adentro. Nunca se le decía nadie. Era mi mami. Era mi mami. Era mi mami. Es la más bacán. Era. Es. Era más bacán. Trato de acceder a lo que fue antes desde quien es ahora. Pero las palabras se vuelven igual de inestables que la capacidad para conectarnos. Ya no puedo entrar. Pero en su gesto es la decisión de no volver a ser lo que era. ¿Qué hacía antes, mami? Ya. Pero... Dígame. ¿Qué hacía? Trabajaba, estudiaba. Cosa que hacía antes. Ah. No se haga loca, sí. No se. Los dos sabemos que usted sabe. No saben, pero no. ¿Cómo es eso? ¿Qué está haciendo a loca? Me está ocultando información. Ajá. Usted, yo sé, usted sabe.